Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos. Cuando Portugal de Cristiano Ronaldo fue campeón del mundo. Comencemos. La selección de Portugal ha sido una de las grandes animadoras de las diversas competiciones que organiza la FIFA y la UEFA en el mundo del balompié. Los lusitanos liderados por Cristiano Ronaldo han podido sumar títulos a su palmarés como la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League 2018-2019. Para completar su vitrina de trofeos lo único que le falta es alzarse con una Copa del Mundo, un torneo en el que únicamente ha llegado a semifinales en dos ocasiones, 1966 y 2006, para lograr el tercer y cuarto puesto respectivamente, una historia que no coincide con la información que manejan los ciudadanos de Corea del Norte. La prensa española hizo eco de esta sorpresiva revelación gracias a un trabajo publicado por la revista portuguesa Sábado, en el que un asistente de vuelo llamado Álvaro Leite explicó que el gobierno del dictador Kim Jong-un decidió tapar la abultada goleada que recibió su selección ante Cristiano Ronaldo y el resto de sus compañeros en la fase de grupos del Mundial Sudáfrica 2010. Oficialmente los europeos vencieron 7-0 el 21 de junio en el Green Point Stadium de Ciudad del Cabo, pero el régimen coreano decidió cortar la transmisión cuando aún iban 4-0. La justificación de los medios para tal debacle no fue otra que explicarle a su población que sus futbolistas recibieron esa goleada a manos del campeón del Mundial de Sudáfrica, es decir el equipo más poderoso de la competición y que a la postre se llevó el gran trofeo. El diario Marca contactó a Leite para conocer a profundidad sobre ese tema. Ese partido se vio por la tele y a color, lo siguió mucha gente. Fue entonces cuando se formó la idea en el país de que Portugal salió vencedora, señaló. Portugal iba ganando 4-0 Corea con goles de Maierlis, Simao, Almeida y Thiago cuando, presos por la vergüenza, responsables del régimen coreano decidieron cortar la retransmisión, lo siguieron detallando. Fue en el minuto 60, tras el nuevo gol de Thiago, cuando cortaron el envite. Nadie en ese país vio los otros tres tantos que marcaron Lietzong, Cristiano y Thiago, puesto que el choque finalizó con un clarísimo 7-0, agregó. Los norcoreanos no saben que Portugal cayó eliminada en octavos de final por España gracias a un solitario gol de David Villa y menos aún que el elenco ibérico obtuvo el triunfo definitivo en la gran final ante los Países Bajos con el tanto de Andrés Iniesta. Cabe recordar que en aquella Copa del Mundo, los portugueses se ubicaron en el grupo G junto con Brasil, Costa de Marfil y Corea del Norte. En aquella ocasión, ocupó el segundo lugar, por detrás de la selección sudamericana. ¿Y tú, qué opinas sobre la vez en la que la Portugal de Cristiano Ronaldo fue campeona del mundo? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este vídeo y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este vídeo con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias. TNT Sports TNT Sports TNT Sports